Hola de nuevo chicos, en este vídeo vamos a explicar la clasificación de los vehículos. Esta clasificación y sus definiciones las tenéis en el primer tema del libro, en el tema definiciones, y ya sabemos que a veces nos cuesta un poquito memorizar todas estas definiciones. Vamos a irlas viendo poquito a poco para que no nos creen ninguna duda. Bueno, lo primero vamos a definir qué es vehículo. La palabra vehículo engloba un montón de cosas. Sí que hay que saber que la definición de vehículo es aparato apto para circular por las vías y terrenos públicos o privados. Importante este juego de palabras. Aparato apto. Pues sí, un vehículo va a ser cualquier aparato, cualquier artefacto, cualquier cacharro que sea apto, que sea idóneo para circular. No solo un coche, un camión, una bicicleta o una moto, también por ejemplo un monopatín, un patinete, etc. Son aparatos aptos para circular. Y dicho esto, vamos a ver los tres grandes grupos en los que se dividen los vehículos. El primer grupo son los vehículos sin motor. Pues como su nombre dice, estos vehículos carecen de un motor. Pues por ejemplo una bicicleta. Su movimiento será accionado por el movimiento muscular de la persona. El segundo grupo son vehículos que no se consideran de motor, aunque sí que tienen un motor pequeñito para moverse. Como por ejemplo en esta clasificación se encuentran los ciclomotores. Tienen un motor pequeñito, pero no se consideran vehículos de motor. Y por último el gran grupo que son los vehículos de motor. Son vehículos que disponen de un motor de gran cilindrada para moverse, como puede ser por ejemplo una motocicleta. Sí que hay que saber que este grupo de vehículos de motor se clasifica en dos grupos. Automóviles y vehículos especiales. Ahora los veremos más adelante. Bueno, comenzamos por los vehículos sin motor. Como hemos dicho, no tiene motor. Como puede ser los ciclos, o en este caso una bicicleta, que es un ciclo de dos ruedas. Un remolque tampoco tiene motor. Necesita ser arrastrado o empujado por otro vehículo que sí tenga motor. Un semirremolque también es un vehículo sin motor, por lo mismo, porque debe de ser arrastrado por un tractocamión. Por ejemplo también un vehículo de tracción animal carece de motor. Pues todos estos vehículos son vehículos sin motor. Vamos ahora con ese grupo híbrido que está ahí en medio, que son los vehículos no considerados de motor. Pero como hemos dicho, tienen un motor pequeñito, como por ejemplo los ciclomotores. Ya sea un ciclomotor de dos ruedas, o bien un ciclomotor de tres ruedas, o bien un ciclomotor de cuatro ruedas. Que sepáis que a partir de ahora los ciclomotores de cuatro ruedas los vamos a llamar cuadriciclos ligeros. ¿Qué características tienen los ciclomotores? Pues bien, su cilindrada máxima no excederá de 50 centímetros cúbicos, al igual que su velocidad máxima nunca podrá sobrepasar por construcción los 45 kilómetros por hora. Si una moto, por decirlo de alguna manera, sobrepasa los 50 centímetros cúbicos, ya no sería un ciclomotor, sería una motocicleta. Lo mismo pasaría con la velocidad. Y hay otros dos vehículos que también los vamos a meter en este apartado, que son los vehículos para personas de movilidad reducida. También disponen de un motorcito pequeñito, pero los metemos en este grupo de vehículos que no se consideran de motor. Y el más raro y súper importante, el tranvía. El tranvía es un vehículo que marcha por raíles que hay en el suelo. Evidentemente este tranvía necesita la fuerza de un motor para moverse. Pero bueno, por sus extrañas circunstancias, los vamos a clasificar en este grupo. Importante que recordemos esto. Y por último, pasamos a ver este gran grupo que son los vehículos de motor. Ya hemos dicho que tenemos dos subdivisiones. Automóviles y vehículos especiales. Importante, pregunta de examen. Nos van a preguntar que qué significa automóvil. Que bueno, así a simple vista, por lógica, puede parecer automóvil que se mueve por sí mismo. Pero ojo, no piquéis. La definición correcta de automóvil es vehículo de motor que sirve para el transporte de personas, como por ejemplo un autobús, un turismo, una motocicleta. Para el transporte de cosas, como puede ser un camión. Para el transporte de ambas cosas a la vez, personas y cosas, como puede ser un vehículo mixto. O para arrastrar otros vehículos, como puede ser, por ejemplo, un tractocamión. Y ahora vamos a ver los vehículos especiales. Ojito, los vehículos especiales no se consideran automóviles. Son unos vehículos que tienen unas características aparte. Y van a estar construidos y diseñados para obras, para servicios y agrícolas. Aquí os he puesto, por ejemplo, una retroexcavadora. Es un vehículo especial de obras. Un tractor de servicios. Y un tractor agrícola. El mismo tractor puede estar destinado a servicios, incluso a obras o agrícolas. Con lo cual, los vehículos especiales tienen que tener alguna de estas tres finalidades. Además de ser autopropulsados, como estos ejemplos que os propongo ahora, también pueden ser remolcados. Como, por ejemplo, un remolque agrícola o una maquinaria remolcada. Bueno, pues hasta aquí la clasificación de los vehículos. Espero que después de este pequeño croquis lo tengáis un poquito más claro. No olvidéis suscribiros al canal e iremos subiendo nuevos vídeos. ¡Nos vemos!